Un policía municipal de Santiago, Tulantepec, discute con el conductor de este vehículo rojo y una mujer que lo acompaña por circular en sentido contrario. Intenta infraccionarlo, pero este se opone e intenta seguir su camino. Un testigo al ver el altercado comienza a grabar. El elemento se pone frente al vehículo para evitar que se vaya. De pronto, el chofer acelera y lo atropella. La unidad pasa sobre su pierna, se echa en reversa y vuelve a pasar sobre la extremidad del uniformado. Lamentablemente se dio una situación de negligencia, podríamos decirlo, de un ciudadano. Se resistió a que se le levantara una infracción, hace un movimiento con su vehículo y lo lastima un poco en su pierna al oficial. En el video grabado por una mujer se aprecia como el agente se queda tirado quejándose del dolor. Quienes pasaban por el lugar se acercan. Un vecino toma el radio de comunicación y pide ayuda, mientras otros más rodean el auto. Cuando vimos fue cuando la señora estuvo alegando con el señor. Y luego el policía, yo hasta donde vi, fue cuando ya lo sacaron, que ya le habían fracturado su pie. Pero según las autoridades, el propio elemento rechazó la ayuda de abogados del ayuntamiento y decidió contratar asesoría jurídica particular. Derivado de esto ya existe un procedimiento en el Ministerio Público, nosotros de nuestra parte, pues respaldando al elemento. Pero sí comentarte que él tomó la decisión de contratar un abogado particular, entonces nosotros nos mantendremos muy al pendiente de esta situación. El agente fue llevado a una clínica en Tulancingo para recibir atención médica y ya se recupera. Mientras que el responsable de haberlo atropellado fue detenido y consignado al Ministerio Público, donde obtuvo su libertad horas después, tras un acuerdo con el agraviado. Leonardo Herrera, Azteca Noticias.